buenos días adiós bienvenidos y bienvenidas a la práctica de hoy soy es de yesvalde puntocom y hoy te traigo una sesión especial para escaladoras y escaladores vamos a trabajar sobre todo con mucho cariño en la parte superior del cuerpo estirando profundizando descargando sobre todo esta parte de nuestro cuerpo también las manos y los antebrazos que se encuentran sometidas a mucho estrés cuando le damos mucha caña con la escalada y también vamos a trabajar mucho sobre la apertura de caderas porque es una herramienta fundamental también cuando estamos haciendo escalada así que como siempre vamos a comenzar iniciando nuestra sesión con las piernas cruzadas en una postura que sea cómoda las manos van encima de las rodillas cerramos ojos la espalda recta y comenzamos a conectar ya con la práctica respiramos por la nariz tanto la inhalación como la exhalación son por la nariz muy bien y ya desde este momento comienzas a conectar con la práctica es decir que comenzamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo en este momento a concentrarnos en las sensaciones que nos llegan desde el cuerpo incluso a conectar con tu respiración con ese sonido con ese ritmo y vamos apartando de nuestra mente dejando ir cada pensamiento que no tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora respiras profundo por la nariz inhalas en cuatro exhalas en ocho cada vez tu exhalación se va haciendo más larga y esta respiración profunda con este ritmo va calmando tu mente y comenzamos nuestra práctica dándonos las gracias por permitirnos por reservarnos este espacio para hacer esta práctica para cuidarnos para escucharnos y también damos a nuestro cuerpo las gracias por acompañarnos en todas nuestras aventuras en nuestro camino y por eso ahora le hacemos este regalo de tratarle con este cariño como se merece muy bien y ahora hacemos tres respiraciones más profundas llenando completamente los pulmones inhalas uno exhalas dos inhalas y en la última tres inhalas te llenas de energía te recargas y cuando exhalas te relajas completamente y te liberas de todo lo que no necesitas ponemos las manos al pecho palma con palma inhalamos para cantar uno respiras aquí y te quedas por un instante en esa vibración que queda justo después del OM en ese vacío silencio esa sensación y ahora si abrimos los ojos colocamos las manos encima de las rodillas y vamos a comenzar calentando hoy vamos a hacer un calentamiento un poquito más específico para la cadera y para la parte superior entonces comenzamos siempre por las cervicales descargamos cervicales bajando mentón al pecho mientras exhalas mientras inhalamos miramos al cielo mientras exhalas mentón al pecho inhalas vuelves a subir exhalas mentón al pecho cuando miramos hacia arriba no dejamos caer la cabeza sino que controlamos ese movimiento estamos haciendo una movilidad inhalamos miramos al frente exhalamos miramos al lado izquierdo inhalas miras al frente exhalas miras al otro lado muy bien inhalas miras al frente exhalas inhalas miras al frente exhalas y miras al frente volvemos con el mentón al pecho y desde aquí hacemos semicírculos por delante solamente por delante vamos de un lado al otro nos aseguramos de que los hombros están bien abajo bien relajados muy bien y ahora si detectas por aquí cualquier punto en el que notes como más tensión te quedas por tres o cuatro respiraciones en cada uno de esos puntos y cuando hayas hecho esas respiraciones continúas si detectas otro punto más te quedas ahí respirando profundo y continúas muy bien y vas haciendo tus semicírculos muy bien incluso puedes parar más de una vez en el mismo punto ya si lo sientes y acabaremos llevando el mentón al pecho y finalmente hacia arriba la mirada perfecto ahora movemos un poquito los hombros hacemos círculos con los hombros abriendo el pecho primero movilizamos aquí fantástico y ahora extendemos las manos delante con las palmas de las manos mirando hacia el cielo exhalamos llevamos las manos a los hombros y hacemos círculos ahora dibujamos círculos con los codos y los juntamos aquí delante muy bien fantástico abrimos pecho hacia atrás hacemos el movimiento al contrario muy bien y ahora sí último dejamos los codos delante extendemos las manos y abrimos bien las manitas abrimos bien las manitas desplegando completamente los dedos y vamos a cerrar como si tuviéramos una pelota antiestrés es como si estuviéramos intentando apretar una pelota y dejamos el pulgar por dentro de la palma de la mano y volvemos a abrir otra vez vale con esta conciencia con esta digamos tensión en las manos como si estuviéramos luchando contra una resistencia vamos a empezar a movilizar aquí perfecto expandimos perfecto movemos los dedos muy bien abrimos y cerramos de nuevo y en esta última vamos a dejar cerrado con el pulgar hacia adentro y vamos a hacer movimientos con las muñecas relajar los hombros hacemos círculos hacia adentro y también hacia afuera muy bien genial relajamos las manos arriba ahora inhalamos y a la exhalación hacemos una torsión hacia uno de nuestros costados miramos por encima del hombro contrario la cadera no se desplaza ni se levanta estamos haciendo una suave torsión en la columna y los hombros siguen abajo respiras aquí tres dos uno vamos al frente inhalamos arriba exhalamos hacia el otro lado muy bien respiras inhalas vas al frente arriba manos exhalamos bajamos y cambiamos el cruce de las piernas y simplemente nos vamos ahora a dejar caer hacia adelante apoyamos codos en el suelo respiramos aquí incluso si llegamos un poco más abajo podemos con cada exhalación ir bajando pero sin ninguna tensión sin hacer esfuerzos simplemente jugando con la gravedad sin que haya dolor aquí respirando respiramos siempre lo más profundo posible y ahora puedes llevar tu atención sentir como la respiración como la inhalación te permite llenar sobre todo más la parte posterior de tu espalda muy bien vamos hacia arriba mientras inhalamos fantástico perfecto y ahora colocamos los pies apoyados en el suelo completamente entrelazamos dedos de las manos y llevamos el peso hacia atrás llevamos el ombligo hacia la espalda dejas caer la cabeza descargas aquí toda la columna la tensión cervical sientes como tus escápulas se separan y vamos delante dejamos hueco entre las piernas para elevar el pecho mirar ligeramente hacia arriba exhalas vas hacia atrás inhalamos vamos al centro y estiramos ambas piernas sujetaremos rodilla y tobillo y dibujamos círculos vamos a movilizar ya la cadera dibujamos círculos hacia un lado y también hacia el otro despacito controlando este movimiento abrazamos ahora como si fuera un bebé nuestra pierna y hacemos un suave balanceo de un lado al otro fenomenal apoyamos el pie encima del muslo o al costado de la pierna inhalaremos elevamos la rodilla hacia el pecho y a la exhalación dejamos caer hacia el suelo inhalas exhalas inhalas y exhalas y nos quedamos aquí estirando apretando suavemente hacia el suelo la rodilla inhalamos arriba exhala estira y cambiamos de pierna sujetamos tobillo y rodilla igual hacemos círculos primero en una dirección vamos buscando ese movimiento lo más completo posible vale sentimos como se moviliza nuestra articulación coaxiofemoral vale digamos en el anclaje de nuestra cadera paramos sujetamos igual como un bebé balanceamos suavemente y finalmente apoyamos igual que lo has hecho antes es encima del muslo encima del muslo arriba mientras inhalas exhalas y empujas suavemente inhalas arriba exhalas suavemente muy bien inhalas arriba exhalas y te quedas aquí apretando suavemente rodilla hacia el suelo con tu espalda recta inhalas arriba rodilla exhalamos estiramos ambas piernas vamos a mover un poquito también los dedos de los pies vale solamente los deditos de los pies las manos pueden ir a los costados desde la postura de Dandasana solamente los deditos de los pies ahora estiramos completamente buscamos esa movilidad de nuestros dedos expandirlos desplegarlos ¿sí? genial muy bien y ahora flexionamos de nuevo las rodillas damos un paso atrás con las manos y dejamos caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro ¿vale? inhalas arriba exhalas cuando caen hacia un lado inhalas hacia el cielo exhalas cuando caen hacia el otro inhalamos arriba exhalamos inhalas exhalas y ahora nos vamos a quedar inhalas exhalas nos quedamos aquí en esta misma exhalación terminamos de hacer una rotación una torsión miramos hacia detrás incluso ahora nos dejamos caer frente hacia el suelo y respiras vamos arriba mientras inhalamos perfecto vamos al punto central y en la misma exhalación vamos terminando de rotar igual que antes miramos hacia detrás respiras aquí inhalas y a la siguiente exhalación bajamos frente hacia el suelo y respiras vamos arriba mientras inhalamos perfecto vamos al centro genial y nos vamos a colocar ahora de pie ¿vale? nos colocaremos en la parte delantera de la colchoneta y vamos a hacer unos cuantos saludos al sol a unos saludos al sol dinámicos ¿vale? nos colocaremos en samastitihi y alineamos nuestro cuerpo inhalamos manos arriba y en cielo exhalamos llevamos manos hacia el suelo cabeza hacia las rodillas inhalas alargas la mirada hacia el frente y el cuerpo hacia el frente flexionas apoyas completamente las manos y hacemos un paso o un salto y bajamos a chaturanga codos pegados al cuerpo inhalamos perro cara arriba apoyamos el peso sobre los empeines exhalamos perro cara abajo y respiramos cinco respiras cinco en perro cara abajo y empiezas ahora a sentir ahora cómo se abre tu espalda llevamos los isquiones hacia el cielo tres dos y uno miramos hacia el frente paso paso o salto alargamos cabeza hacia el frente exhalamos cabeza hacia las rodillas inhalamos arriba creces exhalas bajamos manos por el medio vamos arriba inhalamos vamos por la segunda exhala cabeza rodilla inhalas alargas cabeza delante tres chaturanga exhala inhalas perro cara arriba exhalas perro cara abajo y respira cinco muy bien cuatro tres cuatro dos y uno miramos al frente saltamos delante inhalamos exhalamos cabeza rodillas inhalamos arriba y bajas manos por el centro tercera inhalas exhalamos baja inhalas cabeza delante saltamos chaturanga inhalas perro cara arriba exhalas perro cara abajo y respira cinco cuatro muy bien tres dos y uno miramos al frente saltamos delante alarga mirada cabeza exhala cabeza rodilla arriba inhala y bajas manos por el centro siguiente inhala arriba creces exhala cabeza rodilla alargas mirada al frente inhala saltamos chaturanga inhalamos perro cara arriba exhala perro cara abajo respiras cinco muy bien despliegas las manos completamente cuatro tres dos y uno miramos al frente saltamos delante alargas exhalamos bajamos arriba inhalas y bajas manos por el centro y vamos ahora por la última inhalamos arriba exhalamos bajas inhalas arriba saltamos chaturanga en la exhalación inhalamos perro cara arriba exhala perro cara abajo respira cinco cuatro tres tres dos y uno miramos al frente saltas delante alargas mirada exhala cabeza rodilla inhalamos arriba larga y bajamos manos por el centro perfecto nos quedamos en samastritihi alineamos enderezas tu espalda alineas tu peso te quedas justamente en el punto central muy bien vamos a cruzar pierna izquierda por delante de la derecha alargamos manos hacia el cielo y hacia arriba de acuerdo y desde aquí vamos a alargar hacia el costado derecho alargando como si estuviéramos dibujando una media luna pecho queda abierto muy bien cuatro tres dos uno inhalamos arriba y a la exhalación bajamos 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 y llevamos frente hacia las rodillas y descansas aquí respirando también profundo cuatro tres dos arriba inhalamos miramos primero al frente terminamos de subir en nuestro cuerpo exhalamos bajamos manos por el centro y nos colocamos en samastitihi cruzamos la otra pierna ¿vale? alargamos arriba las manos inhalamos y hacemos media luna para el otro lado lado izquierdo pecho abierto cuatro hombros lejos de las orejas tres dos y uno arriba creces alargas y a la exhalación ahora bajamos cabeza a las rodillas muy bien tres dos y uno miramos al frente inhalamos alargamos hacia arriba perfecto y cerramos en samastitihi continuamos en la parte delantera de la colchoneta inhalaremos vamos a ukatasana postura de la silla metemos colita hacia adentro bajamos los hombros peso hacia atrás cintura abdominal controlada y a la exhalación bajamos cabeza hacia las rodillas inhalas alargas delante como si estuviéramos haciendo el saludo al sol vamos a plancha chaturanga exhala inhalas en perro cara arriba y te quedas aquí cinco cuatro tres dos y uno exhalamos peso hacia detrás y nos quedamos en la postura del perro cara abajo respiras cinco cuatro muy bien tres dos y uno elevamos pierna derecha arriba alargamos bien bien y a la exhalación llevamos la pierna derecha delante en la postura del corredor y empujamos nuestra cadera hacia adelante la pierna de atrás queda estirada mirada hacia el frente respiras aquí y a la siguiente exhalación rodilla hacia el suelo y llevamos las dos manos por la parte interna del arco del pie y bajamos profundizamos aquí un poquito más muy bien sentimos ese estiramiento profundo de nuestro psoas nuestro pecho permanece abierto muy bien colocamos una mano a cada lado del pie apuntamos dos de los pies y vamos otra vez a perro cara abajo muy bien ahora elevamos pierna izquierda arriba inhala pierna izquierda entre las dos manos postura del corredor mirada al frente genial dos y uno apoyamos las manos las dos en la parte interna del arco del pie bajamos rodilla al suelo y bajamos empujamos con la cadera hacia el suelo el pecho sigue abierto muy bien dos y uno una mano a cada lado y volvemos de nuevo perro cara abajo isquiones al cielo genial ahora bajamos rodillas al suelo y desde aquí separamos las rodillas dejamos la planta de los pies juntas y dejamos las caderas arriba y vamos a proyectar a bajar nuestro pecho hacia el suelo en anahatasana frente al suelo o barbilla al suelo las caderas quedan elevadas aquí abres 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 tu pecho abres tu pecho muy bien una mano a cada costado llevas el peso detrás cierras las rodillas vamos a la postura del niño alargas brazos postura del niño extendido brazos delante alargando bien última respiración y a la siguiente inhalación colocas manos una a cada costado de tu cara y te ayudas a subir a elevar nos quedamos aquí de rodillas pero vamos a abrir un poquito las separamos dejamos los talones bajo los isquiones o bajo el palineo y vamos a colocar las manos con los deditos de las manos mirando hacia adelante cuanto más cerca de nuestro cuerpo más fácil digamos que es ese estiramiento intenso de nuestro antebrazo cuanto más separado de nuestro cuerpo más dificultad vais a sentir vale entonces respiramos aquí estirando el antebrazo y si vamos respirando y nos vamos sintiendo cómodos cómodas vamos llevando las manos un poquito más hacia adelante mantenemos la espalda lo más recta posible siempre despacito deshacemos y ahora ponemos el dorso de la mano y ahora cuidado no apretar mucho pero simplemente descansamos hacemos como la contrapostura la postura inversa en nuestras muñecas con el peso muy controlado sin hacernos daño y vamos arriba muy bien separamos un poquito más las rodillas un poquito más y nos colocamos lo más abierto posible de rodillas vale los talones que dan en los isquiones alargamos el cuerpo y nos quedamos aquí respirando fenomenal espalda recta llevamos manos hacia el frente y cogemos el dedo corazón y el dedo anular y ahora estiramos solamente la parte del antebrazo con nuestros flexores de los dedos alargando aquí y relajas descansas y nos vamos a ir apretando en el antebrazo con la otra mano hasta la dirección del codo primero por abajo y ahora por arriba vamos apretando apretando y llevamos en la otra dirección hasta que llegamos a la parte del pulgar aquí apretamos suelta apreta suelta de acuerdo y haremos la otra ahora sujetamos dedo corazón y dedo anular estiramos primero nuestro antebrazo hombros relajados y respiras y respiras igual que antes vamos apretando y soltando apreta suelta por la parte de abajo nuestro antebrazo apreta suelta hasta llegar al codo cuando llegamos al codo vamos por la parte de arriba apreta suelta muy bien y finalmente llegamos a las almohadillas del pulgar también apreta suelta apreta suelta genial sacudimos un poquito las manos fantástico y vamos a llevar mano derecha o mano izquierda por arriba con la otra nos ayudamos para caminar con la mano por detrás de la espalda y llevaremos la otra por detrás de la espalda intentamos sujetar ambos brazos por detrás y si no nos llegamos este es un buen momento para tener a mano un cinturón y sentimos aquí la apertura de pecho ¿cómo sentimos la apertura de pecho? mirando ligeramente hacia arriba movilidad en los hombros respiras muy bien abrimos despacito nos quedamos un segundo un instante aquí abajo para equilibrar y llevamos la otra por detrás de la espalda igual que antes nos ayudamos para caminar por el centro de la columna llevamos la otra mano por detrás nos sujetamos por detrás ambas manos igual que antes miramos ligeramente hacia arriba siempre hay un lado que se llega mejor que en el otro al menos es mi caso genial arriba inhalamos alargamos los bracitos a los costados uno en cada dirección tenemos la sensación de que nos están tirando cada brazo en un sentido y a la exhalación bajamos manos encima de las rodillas y ahora que estamos aquí en esta posición directamente con las rodillas bien abiertas vamos a bajar cuerpo hacia el suelo vamos a apoyar los coditos en el suelo y vamos a sentir esta apertura de cadera respiras aquí abriendo cadera abriendo las ingles si tocamos el suelo es fantástico si no nos quedamos aquí simplemente sintiendo ese sutil estiramiento sin dolor respiras respiras nuestra cabeza está alineada con nuestra espalda genial vamos hacia atrás y lo mismo solo que ahora separamos los pies el uno del otro se quedan las piernas las pantorrillas paralelas una de la otra y vamos a hacer lo mismo apertura de cadera pero ahora como si fuéramos ranitas nos quedamos aquí abriendo cadera apoyamos los codos o el cuerpo muy bien dos respiraciones profundas más y elevamos arriba cerramos las piernas fantástico y desde cerrar las piernas vamos a ir a cuatro patas en cuatro patas llevamos una de nuestras piernas hacia atrás la cruzamos por detrás de la otra y llevamos el peso detrás y nos quedamos en la postura de cara de vaca movilidad también de caderas en este caso estamos cerrando y aquí respiramos y si queremos podemos inclinar el cuerpo hacia adelante respiración siempre profunda arriba inhalas te ayudas con las manos perfecto y podemos o deshacer o balancear hacia adelante volvemos a la postura de cuatro patas y cambiaremos llevaremos ahora la otra pierna hacia arriba formando una línea entre tu cuerpo tu espalda y tu pierna y la cruzamos por detrás de la otra caminamos y llevamos el peso hacia atrás igual que antes nos quedamos en cara de vaca y ahora bajamos y respiras aquí muy bien vamos arriba mientras inhalamos perfecto y ahora sí para deshacer extendemos las dos piernas vale y vamos a abrirlas nos colocaremos con ambas piernas abiertas y desde aquí vamos a mover los pies hacia adelante y hacia detrás estamos al 80% de nuestro máximo mantenemos nuestra espalda lo más recta posible muy bien fantástico paramos activamos los dedos de los pies y las piernas y vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia adelante en una diagonal con la espalda plana alargamos bien la columna no hace falta bajar más sino que tenemos la intención de sacar el culete como hacia afuera manteniendo la espalda recta el pecho también hacia afuera y siempre las piernas activas cada exhalación te permite bajar un poquito más vamos bajando un poquito más incluso si llegamos hasta los codos o frente o pecho al suelo pero respiramos aquí cuando trabajamos sobre la flexibilidad de muscular y también cuando trabajamos sobre todo en las fascias en la plasticidad de los tejidos tienen que ser movimientos lentos movimientos pacientes dejando el cuerpo que se vaya adaptando con paciencia respirándolo ahí las piernas siguen activas recuerda vale y vamos bajando cada vez un poquito más y si llegamos con frente al suelo perfecto nos quedamos ahí continúa respirando y para levantar colocas las manos justo delante de ti y despacio 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 te levantas te ayudas con las manos flexionando ligeramente las rodillas primero cerramos y volvemos a la postura que hemos hecho al principio entrelazamos dedos de las manos llevamos peso hacia detrás sientes otra vez el peso de la cabeza muy bien vamos hacia adelante alargas la columna y estiramos ambas piernas activamos piernas activamos cuádriceps conectamos nuestros esquiones al suelo y inhalamos alargamos manos hacia el cielo y a la exhalación llevamos el peso hacia adelante con la espalda lo más recta posible alargamos pachimotashana respiras aquí igual que antes trabajamos con esa paciencia y con cada exhalación tal vez podemos notar que nuestro cuerpo va cediendo poco a poco muy poquito a poco podemos sujetar los dedos gordos de los pies o sujetar las plantas de los pies alargamos la columna dejamos que nuestros hombros estén siempre lejos de las orejas no hundimos la cabeza sino que dejamos la cabeza bien larga muy bien arriba inhalamos perfecto y llevamos las manos detrás dedos de las manos miran hacia el frente y aquí levantamos elevamos la cadera nos quedamos en una plancha las piernas no se separan los pies están juntitos mirada hacia el cielo cuatro dos y uno exhalamos bajamos fantástico volvemos al punto central en Dandasana bajas hombros muy bien ahora otra vez paso detrás pero ahora con los dedos mirando hacia atrás arriba pecho arriba cuerpo cuatro piernas juntas tres dos y uno exhala bajamos genial muy bien y nos vamos a tumbar boca arriba apoyamos las plantas de los pies en el suelo completamente y cruzamos nuestros brazos nos abrazamos sujetando las escápulas y podemos separar ligeramente los pies dejando las rodillas juntas para descargar también en este mismo movimiento la cadera abres manos abres brazos y haces el cruce a la inversa cruzamos por el otro lado igual que antes te abrazas las escápulas y vas caminando con tus manitas como si quisieras unirlas al centro de la columna la zona lumbar está descansando en el suelo muy bien perfecto abrimos brazos mientras inhalamos extendemos las dos piernas ahora fíjate lo que vamos a hacer porque luego cuando lo estés haciendo no vas a poder mirarme colocas las manos bajo las nalgas con las palmas de las manos mirando hacia el suelo y desde aquí vamos a proyectar nuestro pecho hacia el cielo y vamos a deslizar el peso por la cabeza mis pies van a permanecer activos y voy a quedarme con el peso apoyado entre mis codos y mis antebrazos ¿de acuerdo? deslizas y la cabeza queda apoyada la postura del pez muy bien sobre todo la cabeza tiene que estar tocando en el suelo pero sin apoyar el peso recuerda que el peso está entre los codos y los antebrazos y a la exhalación deslizas la cabeza sin levantarla y te vuelves a tumbar boca arriba muy bien alargas brazos por encima de la cabeza colocamos las manos en mudra jiva así como los deditos dedos índices y pulgares tocando y el resto de los dedos entrelazados y alargas deditos de los pies hacia un lado y los deditos de las manos hacia el otro fuerzas opuestas deslizas completamente alargándote activo y última respiración y descansas muy bien fantástico vamos a balancear detrás y delante y a la tercera nos vamos a quedar en cuclillas en la postura de malasana balanceamos detrás balanceamos delante y nos sentamos uno balanceamos detrás balanceamos delante dos y a la tercera vamos a darnos más impulso para quedarnos en cuclillas balanceamos detrás y balanceamos delante tres y nos quedamos aquí en cuclillas en malasana con los pies apoyados en el suelo las manos palma con palma al pecho alargas la columna y vamos a apoyar los codos quedan apoyados en la parte interior de las rodillas haciendo fuerza hacia afuera abriendo aquí las caderas muy bien inhalamos arriba manos arriba estiramos perfecto separamos un poquito más las piernas de acuerdo y desde esta separación que aproximadamente están los dedos de los pies bajo las muñecas vamos a inhalar llevamos manos hacia arriba y en la exhalación vamos a flexionar hacia uno de nuestros costados estiramos el pie y nos quedamos en bow and arrow en arco y flecha si no sostenemos el equilibrio ponemos las manos en el suelo muy bien y desde aquí abrazamos la pierna por detrás y el otro bracito lo pasamos por detrás de la espalda y rotamos miramos hacia el cielo vamos al centro deshacemos nuestro nubito atención colocamos la mano en el suelo por dentro del arco del pie y levantamos rectificamos el pie elevamos la cadera y vamos a la postura del ángulo extendido estira aquí con el pecho abierto muy bien el pie de atrás fíjate cómo está la parte exterior es la que apoya completamente en el suelo muy bien a la exhalación llevamos las dos manos en el suelo rotamos el pie de atrás vale y nos colocamos en guerrero uno vamos en guerrero uno fantástico dos y uno cerramos delante cerramos los dos pies y haremos bow and arrow hacia el otro lado bajamos bajamos muy bien fantástico respira igual que antes abrazamos pierna por detrás la otra mano va por detrás de la espalda y hacemos esa pequeña rotación mirando hacia el cielo muy bien deshacemos igual que antes atención colocamos la mano en la parte interior del arco del pie giramos el pie de atrás y vamos a la postura del ángulo extendido respiras aquí genial a la exhalación dos manos al suelo giramos el pie de atrás para que quede hacia el frente y vamos a la postura del guerrero uno muy bien cuatro tres dos y uno vamos hacia el frente perfecto exhalamos vamos a la postura de la diosa flexionamos rodillas las manos a los costados respiras arriba inhalamos muy bien giramos hacia uno de nuestros pies y nos quedamos con las caderas mirando hacia el frente y colocamos o bien los brazos detrás de la espalda abrazaditos o colocamos las manos palma con palma detrás de la espalda alargamos y a la exhalación podemos flexionar ligeramente la rodilla de delante y llevamos el abdomen hacia el muslo y cuando estamos aquí podemos estirar la rodilla y llevamos cabeza a rodilla muy bien cuatro tres dos uno flexionas rodillas y miras al frente y te quedas aquí cuatro equilibrio tres dos uno estiramos cuerpo nos quedamos aquí a pecho abierto cuatro dos uno arriba manos inhalamos exhalamos vamos al punto central bajamos manos por el centro y giramos hacia el otro lado igual que antes los dos pies miran en la misma dirección colocamos las manos detrás de la espalda igual que hayas hecho antes inhalamos alargamos a la exhalación podemos flexionar ligeramente la rodilla de delante acercamos el abdomen hacia el muslo cuando estamos en esta línea coditos abiertos exhalas cabeza a rodilla cuatro tres dos y uno flexionas rodillas nos quedamos aquí miradas de frente dos y uno arriba cuerpo pecho abierto estiramos bien bien estamos sintiendo el estiramiento también del gemelo dos y uno perfecto estiramos vamos al punto central arriba inhalamos y a la exhalación cerramos en samastitihi observamos nuestro cuerpo muy bien equilibramos aquí genial muy bien fijamos bien nuestros pies nuestras raíces para hacer un equilibrio y vamos a llevar nuestra rodilla por ejemplo la rodilla izquierda hacia el pecho y vamos a sujetar esa rodilla con la mano contraria y la otra mano de momento a la cintura guardamos aquí el equilibrio cintura abdominal fuerte controlada muy bien a la inhalación la mano de la cintura la llevamos al costado y a la exhalación hacemos una rotación y la llevamos por detrás de la espalda miramos por encima del hombro sostenemos aquí en equilibrio cuatro tres dos y uno vamos hacia el frente colocamos las dos manos en la cintura y estiramos tres dos uno y baja controlamos nos quedamos en samas titihi respiras haremos lo mismo con la otra primero fijamos expandimos nuestros pies nuestras raíces y llevamos la otra pierna hacia el pecho ¿sí? ahora que la tenemos la sujetamos con la mano contraria y llevamos la otra mano hacia la cintura alargas bien aquí cuando ya tienes esta postura de equilibrio llevas brazo hacia el costado y a la exhalación rotamos dos y uno vamos hacia el frente colocamos manos a la cintura y extendemos tres dos uno y bajamos relajamos samas titihi cerramos los ojos muy bien fantástico separamos un poquito a la anchura de la cadera inhalamos manos arriba exhalamos bajamos de nuevo malasana la hemos hecho antes y apuntamos los codos en la parte interna de las rodillas alargas aquí el pecho fenomenal y ahora vamos a llevar ambas manos a las rodillas y vamos a empujar una de nuestras rodillas hacia el suelo apoyamos completamente la pierna en el suelo y hacemos una rotación por encima del hombro mirada por encima del hombro vamos al centro inhalas exhalamos otra rodilla y en la misma exhalación rotamos vamos al centro perfecto colocamos las manos justamente delante alargas la columna primero y a la exhalación alargas y dejas caer la cabeza hacia el suelo respiras muy bien dos respiraciones más fantástico inhalas miras al frente vuelves a alargar nuevamente pasamos de nuevo por malasana cada vez te sientes más confortable en esta postura y ahora nos dejamos caer suavemente hacia atrás ¿vale? vamos a colocar me coloco aquí con las piernas cruzadas para que lo veas vamos a colocar el dorso de las manos por la parte exterior de las caderas ¿de acuerdo? ¿lo veis? el dorso de las manos en la parte de la cadera como si tuviéramos las manos a la cintura solo que apoyadas con la parte interna ¿de acuerdo? vamos a colocar los pies apoyados en el suelo y vamos a hacer palanca con nuestras rodillas en la parte externa de nuestros brazos y vamos a ir caminando para hacer un estiramiento muy profundo respirando sin forzar en ese punto en el que estiramos la parte posterior de la musculatura de los brazos ¿vale? cada uno tiene su punto hay gente que puede acercarlo más gente que se siente cómoda simplemente con los piecitos aquí pero vamos a respirar siempre alargando la columna si te cuesta mucho estar ya sentado con la espalda recta aquí puede ser interesante que utilices un bloque para sentarte respirar y deshacemos para deshacer dejamos caer las rodillas ahora juntamos la planta de los pies alargamos sujetamos deditos gordos alargas columna descansas aquí en apertura de cadera genial nos ayudamos con las manitas a cerrar perfecto nos tomamos boca arriba de nuevo fantástico buscamos confortabilidad en la postura y dejamos las rodillas flexionadas vamos a llevar una de nuestras piernas hacia el cielo estiramos la pierna llevamos el talón hacia el cielo activamos aquí sujetamos con la misma mano que la pierna podemos sujetar o el dedo pulgar o colocamos la mano en la pantorrilla y la otra mano va en cross y de aquí nos dejamos nos dejamos caer la pierna hacia el costado compensamos el peso con el brazo contrario tal vez ligeramente se tiene que abrir un poquito la rodilla contraria mirada puede ir hacia el cielo o puede ir hacia la mano contraria como tú quieras vamos al centro fenomenal estiramos la otra pierna y cambiamos sujetamos la pierna o el dedito de gordo del pie colocamos la otra mano en cruz y vamos dejando caer poco a poco hacia el lado contrario igual que antes mirada hacia el brazo de atrás vamos al centro mientras inhalamos flexionamos ambas rodillas exhalamos genial nos equilibramos aquí y haremos lo mismo con la otra primero estiramos sujetamos con la misma mano aquí alargamos y a la exhalación dejamos caer la pierna hacia el costado mirada hacia el brazo de atrás respiras vamos al centro inhalamos cambiamos de brazo igual que antes mano en cruz estiramos la pierna base y dejamos caer nuestro cuerpo hacia el otro lado mirada hacia la mano de atrás intentamos que nuestro hombro no se levante vamos arriba hacia el centro flexionamos ambas piernas muy bien volvemos de nuevo a separar los pies juntamos las rodillas alargamos brazos por encima de la cabeza descansamos la zona lumbar descansamos las caderas descansamos la espalda los brazos muy bien nos tumbamos directamente para Shavasana desde aquí estiramos las piernas palmas de las manos miran hacia el cielo hacemos un recorrido de pies a cabeza observando todas estas partes de nuestro cuerpo cualquier tensión que detectes simplemente la relajas como siempre cuando hacemos Shavasana esta parte es importante no te la saltes porque es aquí donde se absorben todos los beneficios de la práctica donde se comienza también a regenerar tu cuerpo observas dedos de los pies plantas empeines tobillos los gemelos pantorrillas rodillas muslos y en esta ocasión nos vamos a detener un poquito más en las caderas y en las nalgas observando primero esas sensaciones de la práctica cómo las sentimos si tal vez hemos forzado mucho o si las sentimos más sueltas sobre todo relajamos cualquier tensión innecesaria continuamos subiendo por nuestro abdomen por nuestra columna y nos detenemos en el centro del pecho nuestras escápulas están relajadas tal vez ahí observamos si hay alguna emoción que quiera salir que quiera aflorar y si es así la dejas ir la dejas que se exprese relajas tu espalda sigues subiendo por tu cuello tu cráneo tu frente llevas ahora tu atención a los dedos de tus manos y les mandas esa relajación ese calor ese cariño tus dedos tus manos muñecas antebrazos codos brazos hombros respirando aquí por último toda tu cara también está relajada tus fracciones tu lengua ojos cerrados suavemente y vamos a contar aquí 10 respiraciones profundas con cazaja un saludo con cazaja que se dice con cazaja y ponce un saludo Gracias. Y cuando llegas a tu respiración número 10, empiezas a mover despacito dedos de las manos de los pies, muy lento, despertando suavemente tu cuerpo. Sigues con los ojos cerrados y poco a poco te vas a ir incorporando, te tumbarás primero de lado a ser posible, mantenemos los ojos todavía cerrados. Entonces primero te tumbas de costado de lado y desde aquí te facilitas para volver a sentarte. Te quedas sentada, sentado con los ojos cerrados y colocas las manos en el pecho palma con palma. Con los pulgares tocando el esternón, los hombros relajados. Y ahora tan solo sigue con los ojos cerrados y quiero que presiones ligeramente el dedo corazón contra tu dedo corazón, muy suavecito. Haces una ligera presión de tu dedo corazón contra tu dedo corazón. Continúas presionando. Y ahora dejas de presionar y simplemente sientes el tacto de tu dedo corazón con tu dedo corazón. Y tal vez ahí puedes sentir las pulsaciones, el latido de tu corazón. Vuelves a apretar de nuevo, dedo corazón con dedo corazón. Sigues con tus ojos cerrados. Simplemente sigue las instrucciones de mi voz. Y de nuevo vuelves a dejar de hacer esa presión y te vuelves a enfocar la atención ahí, encontrar, localizar, sentir tus latidos del corazón, tu ritmo. Una última vez vuelves a presionar. Y vuelves a soltar y sientes. Y aprovechamos que estamos aquí ahora ya con las manos, palma con palma y cantaremos un on para despedir. Inhala profundo. Exhala profundo. Inhala para cantar. Inhala profundo. Respiras. Namasté. Inhala profundo. muchas gracias por acompañarme en esta sesión de hoy si te gusta ya sabes puedes hacerme tus comentarios estaré muy agradecida y a quien quiera recomendarle estas sesiones todo el mundo es bienvenido nos vemos en la siguiente besote chao